hola cómo están vamos a hacer hoy la canción quiero elevar mi alma a tu presencia santa para escuchar tu voz te guiará mi vida para sentir tus manos dirigiendo las mías hazme oír Señor tu misericordia hazme leer la vida a donde quiera que vas dirige tú mi vida nunca las veredas porque a ti Señor he elevado mi alma que cada nuevo día Señor con tu palabra conozcas mis acciones, mis dichos y miradas recibas hoy y siempre mi actitud y gloria fíjate mi corazón, nuevas son cada mañana recibas hoy y siempre mi actitud y gloria fíjate mi corazón, nuevas son cada mañana bueno, les aclaro que los acordes de esta canción están en archivo que pueden descargar desde un link que aparece en la descripción del vídeo, no aparecen estas vueltitas que hacemos en la introducción y entre estrofa y estrofa que es Sol y Do en realidad pero en vez de hacer pueden simplemente bajar estos dos dedos dejar apretado en el tercer espacio la primera y segunda cuerda con el menique y el anular y el índice y el mayor lo bajan de la sexta y quinta a la quinta y cuarta eso es Sol y Do y ahí hay que hacer Fa Do y volver a Sol lo más fácil es hacer el Fa acá abajo bajando estos dos mismos dedos hasta la cuarta y tercera y eso es equivalente a hacer esto esa sería la introducción y esa misma vueltita aparece varias veces en la canción ahí pueden ir directo al Re como está en el archivo o pueden hacer un La mayor séptima antes y después al Re y ahí pasa del Sol al Mi pueden hacer también en el bajo el bajo en la sexta cuerda tercer espacio segundo espacio y Mi y ahí como que hay un corte en el ritmo Pueden seguirlo si quieren pero yo lo corto y engancho atrás bueno básicamente eso es todo como siempre les digo esto es una guía no más seguramente si lo cantan un poco distinto un poco más lento, más rápido eso cada uno lo va adaptando así que bueno si tienen alguna pregunta, alguna consulta me lo pueden hacer, escribir y si no nos vemos en el próximo video chau